No me perdí, estoy aquí, no voy a parar todo este movimiento Pueden decir y cuestionarme, no van a lograr que vuelva a ocultarme más Si estás oyendo, me haces soñar y todo vuelve a su lugar Yo lo sé que puede doler, ya no es fácil poderme detener Alguna gente me quiere hacer dudar, yo borro mi mente y empiezo a caminar Si estás oyendo, me haces sonar, todo vuelve a su lugar Todo a su lugar Si me perdí y estoy aquí, no va a parar el movimiento Pueden decir y preguntar y no lograr miedo Si estás oyendo, me haces sonar Todos los días, hazme sonar Y todo, volverá a su lugar Todo, vuelve a su lugar Todo, siempre vuelve a su lugar Todo, volverá a su lugar